¡Moscas! ¡Moscas! ¡Qué bajón! ¿Qué quieres, somos sapos? Los sapos eras tú. A mí esto me ha tocado la reencarnación. Yo me llamo Marcelino y antes era abogado del Estado. ¿Y cómo es eso de ser humano? Naces y ya te dan un tortazo en el culo. Tienes que aprender inglés para no ser un loser. Contra las calorías, los triglicéridos, el tránsito intestinal y capó. ¡Qué panoli! Si yo fuera humano, me dejaría una melena y me llamaría Braille. A las becas me voy a mudar y algo en chino me voy a tatuar, aunque no lo entiendas. Si yo fuera humano, me haría chofer del equipo femenino de bola y playa de Suecia. Creativo, hippie, condebombiván. Cualquier cosa para no currar. Me compraría un chihuahua, una cama de agua y una mega fuente de jamón. Me enamoraría mogollón. Adiós, figura. ¡Muy bien! Nunca se sabe lo que vas a hacer en la próxima vida. ¡Y yo viviendo en una charca! Aprovecha bien esta. Finísimas de Campofrío. ¡Sí, yo fuera humano!